Si fuiste violada por alguien de tu familia, una persona conocida o desconocida y quedaste embarazada, tenés derecho a recibir atención médica, psicológica y asesoramiento legal y a pedir un aborto legal. Acercarte a un hospital o a un centro de salud, allí deben informarte, atenderte y darte todas las opciones para que puedas decidir. Para un aborto legal no puede impedirte autorización judicial ni denuncia policial. Alcanza con que firmes una declaración en el hospital, incluso si sos adolescente. En Argentina, desde 1921 el aborto es legal cuando la vida de la mujer está en peligro y en caso de violación. La Corte Suprema de Justicia de la Nación lo reafirmó en el 2012 y debe cumplirse en todo el país. El aborto por violación es legal para todas las mujeres, adolescentes y niñas. El aborto por violación es legal. Es tu derecho. Podés exigirlo. CEDES, ELA, Amnistía Internacional, Fundación FEIN, Tlacay.